bien aquí vamos a construir un vanity de baño y estas son las medidas tenemos que tiene de esta esquina a esta esquina 36 pulgadas de ancho vamos a tener 18 pulgadas de alto sin el tope le vamos a dar 32 y media o perdón con el tope terminado le vamos a dar 32 y media ese es el alto que va a tener por tanto le vamos a hacer también tres gavetas a esta parte de aquí y el tope ya automáticamente trae el lavamanos y el lavabo y todo esto no está bien integrado bien está la pieza ya tenemos un lateral como lo hemos medido 18 pulgadas y lo tenemos 18 pulgadas le vamos a dar de alto 28 pulgadas 28 pulgadas 18 por 28 que pasa después que tengamos esa medida aquí en esta marca aquí y aquí aquí aunque no esté escrito van a ver 9 pulgadas que son estas que están aquí 9 pulgadas aquí vamos a poner un lateral 18 por 28 ese lateral sería este que está al lado de acá este lateral 18 por 18 ponemos la las piezas que van con las chambranas le llamamos nosotros para dividir los espacios de las gavetas esto va a tener de alto de ancho 36 pulgadas 36 pulgadas y se le puede poner zócalo el zócalo diría que así de esta manera este sería el zócalo que lo puede hacer junto con el lateral pero en este caso lo hicimos independiente le va a dar por lo menos para adentro y está aquí más o menos dos pulgadas de aquí hasta aquí dos pulgadas le voy a dar pone el zócalo lateral y después que ponga el zócalo lateral pone el frontal y ahí automáticamente pues ya tiene ya tiene el zócalo hecho quedaría más o menos así como este otro mueble que hemos hecho el zócalo frontal y aquí está el zócalo lateral este está metido hacia adentro como una pulgada y cuarto pero en este caso del mal y te lo vamos a hacer el flat lo vamos a hacer claro me la tela bien luego que hagamos pongamos el lateral que va a ir aquí a los altos un 18 x 28 como les dije aquí en los altos le vamos a poner piezas a una pulgada y media de que aquí va a dos pulgadas puede también ponerle unas piezas aquí de tres cuartos este de media pero puede ponerle tres cuartos pero ya sabe que la gaveta va a cerrar bien bien unida bien juntas una pegada de la otra luego que tengamos todo el todo el frontal puesto las piezas los laterales las chambranas puestas que serían lateral chambranas estas que están aquí las que dividen las gavetas ya pues automáticamente quedaría el valet y hecho ya sería laminado como este caso en este caso este lado va para la pared no se lamina y el que iría laminado sería éste este que va a ser buen que tengo tutoriales de cómo laminar puertas y y doblar laminado como pueden mirar y el mismo procedimiento luego después a esto le vamos a dar un grosor aquí como de una pulgada se le pone una pieza aquí que quedaría más o menos de la siguiente manera paso por aquí pasamos por aquí y esto es lo que quedaría esto le va a dar espesor le va a dar grosor y va a quedar más así quedaría con la puerta ese es el gol de interno aquí iría el otro así quedaría la puerta las gavetas de allá pues quedarían más o menos así como esta que está aquí este tipo de gavetas les voy a enseñar aquí aquí es como se vería internamente tiene una, dos, tres, cuatro gavetas y iría más que unas tres gavetas porque es un vanity el vanity es más bajito esto es un gabinete tiene 36 pulgadas y automáticamente quedarían de esta manera este es el gol de interno como les dije en la puerta lo que vamos a hacer en vez de gavetas esto se limpia con sider le vamos a hacerle una ranurita esto es una cuchilla especial que lleva el houtel yo para que me queden todas iguales lo que tengo es lo siguiente pongo esta plantilla que tengo aquí en esta posición aquí ya tengo un trimmer con la cuchilla puesta lo que hago es que el trimmer toque de lado a lado así quedan todas iguales todas iguales quedan de esa manera cuando las hacemos cuando usamos ese tipo de plantilla así que más o menos estos son los tipos de tope que usamos los podemos hacer doblados acá con máquina a los doblados a 90 grados como aquí aquí 90 grados o tenemos también este otro tope que es que lo fabricamos aquí en el taller que es a 90 grados puesto cogido con tornillos uno del lado del otro este tope es muy bonito aquí de balmonera 90 grados queda como si fuera granito este tope camuflajeado bastante bien las uniones y todo aunque en colores enteros no se notan las uniones porque nos encargamos de que queden bien hechas luego después sobre el gabinete si a usted le interesa y desea hacer este tipo de trabajo esto es lo que llamamos una fascia aquí tenemos unas cinco y media pulgada a los lados aquí le di demás pero cinco y media pulgadas pero en verdad va a quedar de la siguiente manera aquí tenemos otra hecha va a quedar de la siguiente manera esto va a ir así en esta posición y ahí pues eso queda un detalle para el mueble que te iría sobre la nevera y la lacera que es la que tenemos allá de igual manera pues las luces van integradas nosotros lo que cogemos es este tipo de luz con la vagina de poner la cerradora de las puertas automáticamente usted hace el hueco de la formica hacia arriba de acá hacia acá hace el hueco luego le da le saco un poquito un poquito aquí para que esta pieza se acomode yo le pongo esto para que después sea lo fácil empujarlo empujarlo y y sacarlo en cambio de un cambio de que hay que reemplazar una bombilla al aire esta este es el tipo de trabajo que estamos haciendo este está en proceso como les dijimos este sería el trabajo este trabajo se entrega esta semana se avanza bastante espero que le haya servido ya saben el vanity de alto se usa de 32 a 33 pulgadas este tenía 32 y media lo voy a hacer así como estaba porque estamos reemplazando otro este aquí va a tener de ancho 36 esto puede variar 24 lo que sea puede variar de ancho le vamos a dar 18 y 28 y media sobre el lateral el lateral sobre el piso el lateral que va a los lados o sea sobre el piso es montado sobre el piso hasta arriba 28 más media del piso y está la 28 y media y con instalarle las puertas como les dije quedaría como el mueble que les acabo de enseñar vamos espero que les sirva de ayuda